El certamen de belleza Miss Honduras Universo es el más importante del país, es por ello que cada año se selecciona un grupo de chicas bellas, inteligentes y profesionales de distintas partes del país para luego elegir a una ganadora que representará a Honduras en el extranjero. Previo a la gran final, las 15 candidatas visitaron las instalaciones de Diario La Prensa para presentarse y expresar sus aspiraciones durante y después del concurso. Asimismo, Brian Espinosa y Ricardo Caballero, directores de Miss Universo Honduras, manifestaron que las chicas llevan varios meses preparándose tanto en modelaje, cultura, etiqueta y labores sociales para la noche de gala en la que se decidirá la nueva soberana. El evento será el 30 de junio en la Plaza de las Banderas en San Pedro Sula, a partir de las 7 pm pero con una alfombra roja que comenzará a las 5 y 30 pm. Como se acostumbra en estos concursos, las guapas candidatas harán una pasarela en vestido de noche y traje de baño. Además, se evaluará su desempeño a la hora de interactuar ante el jurado. La ceremonia en la que participan chicas entre 18 a 28 años contará con artistas nacionales, la presencia de 11 ex reinas de belleza que representaron a Honduras en Miss Universo en años anteriores y muchas sorpresas más. La ceremonia en la que participan chicas entre 18 a 28 años contará con artistas nacionales,